Colciencia realizó la presentación de una aplicación para celulares y tables, con la cual se entrega información turística de Santander, en donde están incluidos municipios como Socorro, Barichara y Girón. Esta aplicación se puede descargar en cualquier dispositivo móvil de forma gratuita y busca facilitar los accesos turísticos a la región, así como entregar información a quien lo necesite de hoteles, restaurantes, bares, discotecas y actividades turísticas en nuestro departamento. Esta es una aplicación de turismo que busca que todas las personas que visiten los pueblos patrimonio Santander puedan tener su ruta de viaje acompañado y no se pierdan un solo detalle de la historia y patrimonio. Entonces encontramos que muchas veces los turistas llegaban y simplemente decían, ay qué bonito y ya, no pasaba nada más y toda nuestra historia se quedaba sin contar. Entonces la idea es que de esta forma se pudiese acompañar a los turistas, no importa de qué nacionalidad sean, no importa qué horas lleguen, no importa qué día de la semana lleguen, sino que siempre tengan disponible esa información. Y digamos la forma de unir los tres pueblos que son ahorita, como tú lo dices, es que sean pueblos patrimonio, pero la idea es que se pueda extender, por ejemplo, a San Gil, que es la capital turística el departamento. Entonces poco a poco, en la medida que digamos la aplicación vaya creciendo, la idea es seguir aumentando y agregando municipios. Bari Intano es una aplicación para dispositivos móviles inteligentes, totalmente gratis, para turistas que quieran venir a los municipios que son pueblos patrimonio de Santander y conocer un poquito más de la región, con rutas, con estaciones que tienen en cada uno de los lugares para que las personas conozcan un poquito más sobre los diferentes lugares importantes de cada municipio. Realmente pues es un trabajo que lleva largo tiempo de investigación, es un trabajo que se ha elaborado muy cuidadosamente y que está cofinanciado por el MINSID y Colciencias en acompañamiento de la Cámara de Comercio. Esta herramienta pues se le va a entregar a la comunidad, a los empresarios, para que dispongan de él y completamente gratuito y den a conocer al Socorro como destino turístico, histórico y cultural. Excelente me parece la aplicación, esta guía digital porque realmente es lo que nos permite avanzar y ser competitivos y mostrarle al mundo las grandes regiones, pueblos y patrimonios que tenemos en Socorro, San Gil, Barichara y no solamente estos tres pueblos sino que también en unas próximas oportunidades de pronto podemos llegar al mundo digital con estas guías. Es una aplicación que nace digamos de hace dos años, ya lo teníamos en mente, queríamos hacer un rescate histórico y cultural del departamento porque sabemos que Santander es mucho más que deportes de aventura, hay una riqueza, hay una historia bastante importante sobre todo en municipios como el Socorro y queríamos tener como la posibilidad de brindarles ese acceso a los turistas y a las mismas personas de la región con información en un dispositivo muy inteligente. Aprovechando la tecnología del momento, es un proyecto financiado por Mintic, Colciencias, Cámara de Comercio es una entidad acompañante y pues nuestra empresa fue la entidad ejecutora del proyecto. Bueno digamos la aplicación en audio como tal, en el contenido, tiene no solo patrimonio histórico y cultural sino también digamos social y lo que hace parte de la cultura popular y hemos querido digamos desarrollar material adicional para los turistas que pueden descargar en la página web o en los mismos hoteles donde digamos hemos hablado para entregar y tenemos unas guías donde les contamos, digamos hicimos unos recorridos en los tres municipios con turistas de distintas nacionalidades, estuvimos de todos los continentes y recopilamos la información que para ellos digamos sentían que fuese útil y más les sorprendía. Entonces cómo hacer el arroba por ejemplo, cuando llegan aquí encuentran un computador que es completamente diferente entonces y ni siquiera saben muchos hablar español, entonces cómo hacen el arroba, entonces tratamos también de que digamos la audioguía fuese un pretexto para poder apoyar a los turistas en diferentes digamos inquietudes que puedan tener, entonces también queremos socializar mucho con cada uno de los municipios para que si los turistas necesitan esa ayuda pues todos tengamos esa información y sepamos que digamos debemos compartirla porque para nosotros es obvio. Por ejemplo algo muy curioso es que todos nos decían es que aquí le echan piña y tártara a todo. Un turista venezolano, aquí uno creería que es muy común a nosotros, el estudio cocina y nos decía vea tártara, yo solo la veo en un municipio en Venezuela que tiene influencia alemana y en Bucaramanga y Santander en todos los municipios y le echan piña y tártara a la piña, a las papas, piña y tártara a la hamburguesa, a la pizza, entonces digamos esas cosas también para ellos son evidentes y muchas veces dicen oiga ¿por qué? y nosotros decimos no pues porque nos gusta pero nadie les dice creo que Barichara es un pueblito súper lindo y visitarlo teniendo esta guía en la aplicación me sirvió mucho porque más que solo ver las cosas las entiendes y aprendes mucho más me gustaría que esta aplicación la pudiera usar en muchos lugares a los que he visitado porque así entiendes todo y no necesitas como a una persona que tenga que acompañarte sino que todo lo puedes tener como en tu celular gracias por ver el video